En verdad, cada día tenemos prueba de eso siempre con alguien. Bueno, ir a la escuela o a la guardería puede ser uno de los momentos más emocionantes, por supuesto, en la vida de un niño, ¿verdad? Y ese primer día de clase, ese primer día de ir a la guardería, bueno, pues aunque no lo creas, ahora, en este momento, es cuando muchas guarderías y preescolares recomiendan las inscripciones para ese primer día de clase. Y aguantar el proyectito de los niños en el exterior, bueno, a la guardería nos lleva a conocer una que mezcla la creatividad y el aprendizaje en el mismo lugar que esos elementos vienen. Gracias. Posiblemente una de las decisiones que más les cuesta tomar a los padres de familia es la restaña de la escuela para sus hijos. Por eso, ahora que inicia el año, es un buen momento para ir tentando la educación de sus hijos. Este es un reescolar diferente. ¡Señor, sí! La cadena de aprendizaje creativa en Miami está inspirada del sistema de enseñanza de familia, en donde la educación temprana se construye sobre un valor cultural, una responsabilidad compatible para todos los niños que teñen. Porque cada cuadro está planeado para que ellos se sientan que haya dirección, pero a la misma vez a que les caen. La claridad que entra en la clase, la misma total, es muy importante. Que también los muebles que son mezclados en las paredes con familia, en las paredes con familia, es como ser emocionante en el ministerio tranquilo, calmado, en una paredes con la historia de escuelas. Pero creo que aquí la Learning Academy es mucho más. Tenemos un teatro, tenemos una biblioteca, tenemos el cuarto donde hacen la laboratoria. Tenemos el laboratorio de ciencias, de estudios sociales y matemáticos. Tenemos el laboratorio del lenguaje y también un ingenuo. Y la teoría que es el cuarto del arte. Cada niño aprende a su propio ritmo, pero dentro de una misma clase se incorpora el arte. Pero lo más importante es que nosotros ponemos un tema nacional y a la misma vez que este tema nos ponemos en la música y en el arte, lo integramos en una escena, en un aprendizaje de ellos. Por ejemplo, en el arte de ciencias y matemáticas, la lección del día es la región ártica. Los niños, con la instrucción de sus maestras, pintan una bolsa y realizan proyectos como este y un lecho de cubos de azúcar. Y en el salón de lectura y lenguaje, preciosas obras de arte de letra, decoran las paredes. Al igual que fotografías de los estudiantes y sus familias, para que ellos se sientan como si están en su propio barrio. Y después de lograr la escuela, es donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo. Por eso es importante que su educación incluya no solo los conocimientos académicos, sino también lo necesario para desenvolverse de forma sana en un ambiente multicultural. Eso informó a Ria Alfaro. ¡Qué lindo eso de arte, ¿verdad? Este reportaje acerca de las guarderías y... Los padres, cuando vengan a los niños y comienzan a una temprana edad, pues están en busca de algo que les convenga, de algo que también será favorable a los niños, y que los niños se sientan bien, sobre todo. Eso es fundamental, que sea favorable.